Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo lo que te traigo es la segunda reseña de Sword Art Online Alization, la cual pues obviamente la primera fue la de Kirito en estado vegetal, ¿vale? Que fue muy criticado y yo fui obviamente en su defensa y por si no te lo has visto te recomiendo verlo mucho, sobre todo también si eres nuevo en el canal, que sepas que voy a traer reseñas mucho de Sword Art Online y de otros animes también muy famosos o que a mí me han parecido polémicos como por ejemplo pasó con Gran Belm, que estuve, creo que saqué 3 o 4 reactions de ese anime y pues la verdad es que fueron muy apoyadas y me estuviste mucho tiempo pidiendo esto así que si te gustan mucho las reseñas de SAO y todas esas cosas, suscríbete al canal y pues activa la campanita porque aquí te vas a cansar de esto, porque es mi anime preferido ¿Qué pasa? Pues que como os voy a poner un resumen rápido de la primera reseña que hice, fue que criticaron mucho de que Kirito estaba en el estado vegetal y obviamente fue en su defensa diciendo de que obviamente tenía sus motivos y mucha gente me estaba diciendo que esto pasó debido a Rad, a lo del STL, que fue por el debido del reset que pasó sí, obviamente fue principalmente por eso, pero yo dije también que fue, sobre todo me centré en el vídeo en explicar lo de Eugeo, a cual pues obviamente fue por la muerte de Eugeo que después Kirito, si te das cuenta si la espada no salía, era obviamente muy indefenso, pero su principal meta era siempre tener la espada encima de Eugeo tenía que estar siempre con él cuando iba o si no la estaba mirando, y claro, ese era obviamente también el principal motivo por el cual él está así y yo digo, vale, yo creo que esto pasará, esto, o sea, estará pasando esto hasta el momento en el que entra Asuna en el anime y haga el cambio y claro, obviamente, imagínate, Kirito, ver Asuna como es Kirito, pues obviamente iba a pegar todo el cambio y todos me seguís diciendo obviamente de que a lo mejor Asuna entra en el capítulo 12, en el capítulo 16, que no es por eso Víctor Uch, que es debido al STL y tienen que reformatear o cualquier cosa, y ¿qué pasa? Capítulo 3, minuto 12 con algo, creo que era, exacto, minuto 12 con 56 me parece que era dice Asuna, quiero entrar en Alization, en Underworld, ¿y qué pasa? Pues que ahí es cuando antes de eso exactamente estaba diciendo que el problema de Kirito no es un reset, sino el problema es emocionalmente que necesitan en pocas palabras que vaya alguien a apoyarle en todos los aspectos, y ahí es obviamente donde entra Asuna y le dicen que es la más indicada para ello debido a que es la que mejor conoce a Kirito y la que puede hacer que Kirito vuelva a estar como estaba antes pero que también es debido a lo de Eugeo, obviamente es sobre el STL, que tenía un problema y todo eso, eso no lo dudo pero también es por la emoción que tiene, imagínate escuchar a Asuna y que justo te pase eso, o sea, te caes, o sea, pierdes a Eugeo ves que hay problemas en la tortuga y encima que está Asuna, por favor tío, está clarísimo que también era por ese motivo ¿qué pasa? Pues que justamente en el capítulo 3, como hemos visto, han cortado la parte en la de cuando Asuna va a entrar en Alization aunque yo casi me muero en ese momento, diciendo, ni de coña por mis huevos que no entra Asuna en este capítulo y no ha entrado, es que yo ya me conozco como vi los animes, iban siempre a tocar las narices y sabía que no iba a entrar ¿qué pasa? Porque me acordé antes del primer vídeo que grabé y dije, todo es clava, como yo lo dije, capítulo 4 y todos los motivos por los cuales tienen que entrar a Asuna y de cabeza que va a entrar así que como sabemos va a entrar en el capítulo 4 y de verdad tengo unas ganas de verlo ¿qué pasa? Pues que también en verdad yo estaba en duda de cuando estaba finalizando esa primera temporada que estaban diciendo, vale, Bara tiene una pelea contra el territorio oscuro ¿pero cómo va a ser esa pelea? En plan, que va a venir un pavo tochísimo o van a ser contra pelea de goblins y esas cosas, en plan, no sé, yo me esperaba un pedazo de historia de que estaba ahí con la deuda y no me llamaban a la atención diciendo por favor que no la caguen con lo del territorio oscuro porque a mí no me llamaba la atención, ¿sabes? me venían las típicas pelias esas de mundos y tal ¿qué pasa? Hacen la explicación de todo lo que pasó en el último capítulo de Alization y veo que ellos son el territorio oscuro porque se van a meter en anime en unos aspectos tochos, ¿vale? en Underworld y ellos son los que se encargan del territorio oscuro cuando vi eso te juro que casi, casi me da algo, de verdad esa epicidad, la imagen final en la cual aparecen ellos con esa pieza de calidad de imagen las sombras y todo, que aparecen en plan putísimo, o sea, mostío, de verdad cuando he visto eso, de verdad, se me ha iluminado la vida diciendo este anime lo que no me va a atraer, lo que no va a atraer por favor, de hecho ya me avisaron la gente que se leyó las novelas ligeras me dijeron, Víctor Uch, esta temporada va a ser la más épica que vas a ver en tu maldita vida va a ser la temporada más épica yo al principio estaba un poco en duda pero capítulo 3, que ya esté así de caliente el tema de verdad que confío en vosotros plenamente porque esta temporada promete muchísimo porque, por favor, entra ahora Asuna está Alice, que de verdad, tengo que decir un comentario de Alice, vale que haré en otro próximo vídeo, vale el próximo vídeo que haré de la reacción será sobre un tema de Alice, la verdad, que está siendo bastante delicado y que me estoy fijando yo bastante en qué pasa entre Alice y Kirito, la verdad yo lo dejo ahí, vale, ahora cuando entras una entrenada en modo Yandere, obviamente separando en plan, eh, que estoy yo aquí, ¿sabes? pero ¿qué pasa? pues que obviamente, como os estaba contando este año me promete muchísimo más y me está partiendo una maldita brutalidad, de verdad estas reseñas de este anime pasan a ser brutalísimas por el hecho de que todo el hype que está entregando este anime y toda la brutalidad de escenas, de calidad de imagen de personajes, de todo me están pareciendo magníficas, la verdad es que sobre todo también cuando estaba acabando el capítulo 3 no sé si os habéis fijado en que estaba la waifu que era también una caballero que creo que era la quinta caballero de todos que no querían que supiese que es un chico o sea, una chica, en plan, porque se hacía pasar por chico de verdad 20 de 10, pedazo waifu, de verdad que menuda waifu, tío, de verdad y también porque en el opening hemos visto una imagen que de verdad, así que nada más la verdad que deciros sinceramente este anime de verdad me espera muchísimo me está pareciendo una maldita brutalidad como os he dicho sobre el Kirito vegetal era muy obvio de que no iba a durar mucho yo conozco muy bien como funciona de hecho soy un fanboy y sabía perfectamente de que ellos van a lo más épico que pueden hacer y si Kirito está 5 capítulos en estado vegetal 5 capítulos que te esperan de algo épico que no tenga que ver con Kirito pero obviamente saben que Kirito es una pieza fundamental en el anime el que es en estado vegetal obviamente no le renta mucho debido a que la gente quiere ver al Kirito que es tan fuerte pero tampoco también quieren decir en pocas palabras de que no solo está Kirito hay más personajes en el anime y también porque querían hacer una entrada épiquísima para Asuna no es lo mismo que Kirito esté en perfecta forma en Asuna el típico ese momento souyo de que se ponen todos felices y tal a que Kirito esté en la mierdísima y Alice esté todo el rato protegiendo a Kirito y de repente entre Asuna con una entrada en plan y preocupada por Kirito y consiga ver la pedazo de imagen brutalísima que tendrá que ser ver como Kirito se va recuperando gracias a que ve a Asuna y ese momento tiene que ser brutalísimo o sea era muy obvio de que mínimo unos capítulos había que tragarse con Kirito así para poder meterse bien en el anime así que pues eso ha sido todo la verdad sinceramente espero que te haya gustado el vídeo y pues espero que te gusten las reseñas que te voy a saltar en el canal sobre todo también mirate la de Kirito en estado vegetal porque esa ha sido muy vista en el canal y sinceramente con razón muchas gracias por verla porque de verdad gente siempre que está criticando Sao o es que ese Sao es un anime o te gusta o no te gusta pero las dos cosas no puede ser me he dado cuenta porque a la mínima que pasa algo con Sao ya la gente se revela se altera cualquier cosa pero yo os digo que este anime no va a decepcionar yo os lo puedo asegurar de verdad sé muy bien como funciona este anime y os aseguro que va a ir muy bien así que darle una oportunidad de verdad porque lo que no se viene en esta temporada ya estáis viendo como os estoy contando las reseñas y todo lo que queda así que nada más que decir espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego